de las tarjetas del programa La Clínica es Nuestra del IMSS Bienestar en siete estados del sur del país, entre ellos Tabasco. Les vamos a entregar la tarjeta donde recibirán estos recursos, este centro de salud que cuenta con 10 núcleos básicos o consultorios. Por lo que en la entidad se dio a conocer que este día inició la dispersión de 250 millones de pesos que serán distribuidos a 503 comités de salud bienestar mediante las tarjetas establecidas por las autoridades. En un evento encabezado por el gobernador del estado, Carlos Manuel Berino Campos, la secretaria de salud en la entidad, Silvia Guillermina Roldán Fernández, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de México, Juan Antonio Ferrer Aguilar, se hizo el acto protocolario de entrega de los primeros recursos en las instalaciones del Centro de Salud Maximiliano Dorantes del municipio de Centro. Quiero informarles sobre los avances que hemos logrado en Tabasco con el programa La Clínica es Nuestra. Esta política que fortalece nuestro sistema de salud, especialmente en las unidades médicas que son las de primer contacto con el pueblo que acude allí a recibir atención médica. Desde que iniciamos con este programa hemos trabajado con dedicación y compromiso para garantizar que todos los tabasqueños, sin importar su condición social o económica, tengan acceso a atención médica digna y de calidad. Dentro del evento se informó que se han invertido en entidad alrededor de 600 millones de pesos en centros de salud en mantenimiento, además de 130 millones en hospitales. De manera simultánea, en línea y enlazados con los siete estados del sureste, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal y autoridades hicieron la entrega oficial de la tarjeta con recursos para la rehabilitación de sedes que son parte del programa La Clínica es Nuestra, cuyos montos van de 400 mil hasta un millón de pesos según el tamaño del edificio. El mandatario estatal informó sobre los avances que se han logrado en Tabasco con este programa que se pone en marcha para fortalecer el sistema de salud de las unidades. En Tabasco dimos un paso importante con la instalación de 503 comités de participación social electos en asambleas democráticas, los cuales son esenciales en el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, la administración y supervisión de los servicios de salud. Reconociendo que este primer comité está integrado por nueve mujeres y un solo hombre, quienes serán los encargados de supervisar y verificar el correcto uso de los recursos para ser empleados en el mejoramiento, infraestructura y equipamiento de las unidades médicas. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.